TAMOS EN VIVO SUBE 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 MAKE QUE VAMO CLARA HOSSA DE LA BORDE KICKY 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 KICKYトO DAME UNA HUETITO AUTRA VEZ KICKY KICKY TOldL CHEKY CIV視CentRos EN LA ZONTE DESTROSA Que pejo tramposa, Este es para todas las bebas que se ponen rabiosas, Es tan peligrosa con las curvas nitrosas, Se cae en la casa cuando ella rompe la losa, Terremoto, 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 sale duro, terremoto, 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 dale duro, Te pones bien loca, Cuando a ti te toca, Con las ondugas en la saludos puentes de chocado. Tu no bailas como yo, Tu no bailas como yo, Mucho viguete, mucho flow, Lo matamos con los xe committee, xe committee, xe committee, xe committee, queremos media, xe committee, xe committee, xe committee, xe committee, xehern, Tú la ves, vamos a hacer lo suyo, tú la ves D.J. Edgar No me dicen hoy, shit Antes que te vayas, dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?